Vamos a seguir por las curiosidades Anécdotas de clientes Que a esa gente le gusta el salseo Vamos a hacer un top 3 Ostras, yo que sé Habrá cosas, si quieres no la cuentes Este cliente es muy tal o tal No, es que no han pasado cosas que no quiero contar Evidentemente Que nos está viendo que seguro Algún cabrón por ahí Así que se puede contar Y dirás, hostia, esto El vídeo de las cucarachas Fue el nido Fue un nido que nos entró una consola Una Play 4 con 500 cucarachas Contadas Y bueno, el cliente lo sabe, que es él Es que en ese caso Decía que era imposible Que esa no era su consola No, hay mucha gente Que no lo sabe Hay mucha gente que trae la consola Para un mantenimiento simple Y nos encontramos que hay arañas O hay cucarachas Una puta Incluso a Mario le dije En la entrevista que me hizo Que también viene una torre Con un ratón seco Y secado Cosas así Entran cosas que He visto pues lo típico Pelusas, bolas Pero se ve Y lo típico Bueno, fumas Ah no, no, nicotino Hoy mismo una Que nos ha entrado Que madre mía Para sacar eso Que encima huele Sí, claro Lo abres y te viene todo Pero bueno El cliente tiene que entender Que nosotros damos servicio Para todo eso Estamos para eso Y para que le queden los productos En las mejores condiciones Por supuesto Bueno, pues El top 3 Eso Entre cucarachas Sí, sí Hay de todo Y alguna anécdota así Con un cliente Que se puede contar Anónimo Toca pelota Seguro que hay por ahí A gente le gusta Que el salseo A ver Gente, claro Es que viene de todo Tener un negocio Con el público Ya, es Vivo aquí 10 años Te podría contar Mil historias Lo que pasa que, claro A ver Lo que intentamos siempre Es que el cliente Se quede lo más contento posible Ese es mi objetivo Pero hoy en día Es imposible Tener a todo el mundo contento Porque Cada persona Tiene su Su mentalidad Su personalidad Su forma de ver las cosas Y Lo único que tratamos aquí Es de Ayudar a la gente Y Cuando no están en algo Pues Con el objetivo De que se quede Lo mejor posible Dentro de sus condiciones O su presupuesto ¿Sabes? Hay gente Pues que bueno Marean más Otros que marean menos Otros que son súper agradables ¿Sabes? Y otros pues que no Los amantes A ver En modo general Hay gente agradable Más que Sí, gracias a Dios Sí Que cabrones Yo A día de hoy A día de hoy Tengo pocos haters La verdad Tengo muy pocos haters Sobre todo en las redes sociales Pero bueno Pero también es verdad Que los haters O gente así Se hace más de notar Que a lo mejor O nos enfocamos más En los comentarios No, cuando entra un hater Le intentas Prestar un poco de atención Por decir ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, por culo Por supuesto ¿Sabes? Me la suda Sí, pero sí que A veces No, pero intentas Es que a ver Es muy complicado Caerle bien a todo el mundo bien Y es muy complicado también Que venga un cliente Y A ver cómo os lo explico Es que esto tiene Muchos factores ¿Vale? He vivido situaciones De Por ejemplo Me traen un portátil ¿Vale? Se lo dejas mejor Que como lo ha traído Porque conscientemente Tú quieres quedar guay ¿Vale? Cualquier persona Que tenga una tienda Como yo Sabrá de lo que hago O sea Y encima a veces Eres malo Entonces esas cosas Como las domitas Es imposible Ya está Al final No discutes O sea Pierdes esa energía En discutir Claro En el mundo hay de todo Gracias a Dios El 90% Me entra por la puerta Al final nos hacemos colegas De todos Pero Siempre hay ese porcentaje Que es a esa gente Como mira Al carrer ¿No? Es como no No vuelve a vete a otro sitio Y fuera Tengo bueno La gente Tiene lo de Las pajas man Ah 1313 paja 1313 paja Fue un vídeo que hicimos Que ya Es que a mí se me va la pinza Muchas veces No bueno Yo que sé Hacemos un vídeo Y ¿Qué digo aquí? Este es un guarro Este no sé qué Pero lo digo en plan cachón La gente sabe Que yo soy así Pero que luego No me meto con nadie Realmente Y lo de pajas man Pues fue un mando Que me trajeron En muy malas condiciones ¿Sabes? Que luego son sotras Me dicen Eso lo haces tú ¿Para qué? No, no Claro Te juro que me llegan así Es que os lo juro Se llegan aquí Y me aburro ¿No? Sí Y nada Y le digo Muchas veces Hablo con el cliente Y digo Tío mira como tiene la Play Y me dice Por favor Hazme un vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!